Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Dio Cárdenas y quiero presentarles en este vídeo un tutorial de cómo utilizar Google Slides, este va a ser un tutorial muy concentrado para que conozcas cuáles son los pasos a seguir cuáles son las opciones que tienes que sí o sí conocer para que puedas utilizar Google Slides de la mejor manera posible. Esto es un tutorial básico de aproximadamente 10 minutos, no quiero que se extienda mucho más tiempo, donde voy a tratar de concentrar los aspectos elementales de Google Slides, entonces vamos a empezar en primer lugar lo que tenemos que saber es que Google Slides corre en un navegador, es decir necesitamos abrir sí o sí un navegador sea Google Chrome, Microsoft Edge o Opera lo que sea para que podamos utilizarlo, lo más eficiente vendría a ser utilizar Google Chrome ya que es directamente de Google, estará un poquito mejor integrado y de esta manera como pueden observar yo ahorita estoy en Google Chrome y acá directamente en una nueva pestaña me salen aquí los nueve puntitos para poder buscar las presentaciones de Google que tienen este logo, no es cierto, si estás utilizando Microsoft Edge yo prefiero personalmente Microsoft Edge u otro navegador sea Firefox ópera etcétera lo que tienes que hacer vendría a ser escribir google.com ir a google.com y acá sí o sí te van a salir estos nueve puntitos para que puedas encontrar las aplicaciones de Google, de acuerdo ya simplemente sería cuestión de hacer un clic aquí en presentaciones para que accedamos a presentaciones de Google o como se conoce en inglés Google Slides, otra forma de acceder a las presentaciones de Google vendría a ser a través de Google Drive y para esto tendríamos que escribir pues drive drive.google.com para acceder a nuestra nube de Google y desde acá podemos ya empezar a crear un nuevo documento tal como pueden observar con este botoncito nuevo y acá tenemos presentaciones de Google, ya sea una presentación en blanco como desde una plantilla, otro método el más rápido diría yo para crear una nueva presentación en blanco es escribir acá y este es un pequeño truco que les voy adelantando a otro vídeo donde voy a poner 12 tips 12 trucos para Google Slides que deberías conocer, ese va a ser el próximo vídeo que viene después de este, entonces este tip es simplemente escribir slides.new acá en el buscador así tal como están viendo slides.new le damos a enter y estaríamos accediendo a una nueva presentación de Google Slides tal como pueden observar muy bien voy a cerrarlo por el momento y vamos aquí a ver qué es lo que tenemos dentro de esta vista digamos el backstage de Google Slides si han visto nuestros cursos y tutoriales de PowerPoint se darán cuenta que el backstage es básicamente esto donde podemos encontrar los archivos que hemos ido trabajando podemos abrir nuevos o podemos crear otros no es cierto aquí en Google Slides tenemos prácticamente lo mismo podemos crear una presentación en blanco utilizar una plantilla ver nuestra galería de plantillas no las disponibles o también abrir alguna presentación que ya hayamos creado entonces si es la primera vez que tú estás utilizando Google Slides lo que tenemos que entender sí o sí es la interfaz de acuerdo ver dónde están ubicadas las opciones cómo podemos abrir un documento cómo podemos guardarlo exportarlo o compartirlo esas son las acciones elementales que tenemos que conocer sí o sí ok ya sabemos cómo abrir o crear una nueva presentación vamos a entrar entonces a su interfaz de opciones ok vamos a crear aquí una presentación en blanco y vamos a ver que efectivamente si tú trabajas mucho con PowerPoint o alguna vez has trabajado con PowerPoint te podrás dar cuenta que la interfaz es bastante diferente ok es parecida tenemos algunos elementos en común pero es bastante diferente en líneas generales entonces lo que sí o sí tenemos que entender acá son un par de cositas en primer lugar que todas las presentaciones las vamos a poder guardar ya sea como una presentación de Google Slides o también como una presentación de PowerPoint ok es importante saber esto porque tal como pueden observar esto está en el navegador y necesitamos internet para poder observarlo si no tenemos internet no vamos a poder acceder a nuestra presentación así que si quieres trabajar aquí y luego guardar tu documento simplemente vienes aquí a archivo y le das a descargar ok aquí en descargar te van a salir varias opciones simplemente seleccionas la de Microsoft PowerPoint para que tu presentación ya la puedas abrir directamente desde PowerPoint sin necesidad de estar conectado a internet ok este es uno de los tips más importantes que te puedo dar en este vídeo por otra parte tenemos aquí la opción de presentación ok aquí en PowerPoint nosotros contamos con este botoncito de empezar la presentación no que está por acá en la parte inferior o también nos vamos a la pestaña presentación con diapositivas para empezar a presentar o también utilizamos la tecla F5 en el caso de Google Slides nosotros aquí tenemos un botoncito directamente arriba para empezar a presentar ok como no tengo nada bueno me sale en blanco no es cierto otras opciones que vamos a encontrar por aquí es ver la vista del presentador que también existe en PowerPoint y desde acá vamos a poder observar pues las diapositivas que tenemos cuál es la que está actualmente reproduciéndose y bueno esto lo vamos a ver mejor cuando tengamos una plantilla ok y aquí vamos a hablar justamente eso de las plantillas al igual que con PowerPoint no es necesario empezar desde cero con nuestra presentación más rápido más eficiente es utilizar una plantilla ya vimos dónde estaban las plantillas podemos hacer un clic acá para ir a la página principal no es cierto y utilizar estas plantillas pero estas plantillas son o son feas o son muy utilizadas o son muy limitadas no es cierto entonces una página para encontrar plantillas de Google Slides es esta página que te voy a recomendar bastante ok proplantillas.com esta es una de las mejores páginas para encontrar plantillas de PowerPoint pueden ver acá está el botoncito de PowerPoint y desde acá vamos a tener varias categorías tal como ustedes pueden observar ok ya les invito a que vengan aquí y vayan explorando todos estos diseños que son tanto para PowerPoint como para Google Slides ok vamos por ejemplo a ver esta plantilla y aquí van a poder observar que tenemos dos botones descargar PowerPoint o crear una copia en Google Slides entonces vamos a hacer un clic por acá en crear una copia y acá le damos a hacer una copia de acuerdo entonces esperamos unos segundos para que termine de hacerse la copia que se va a guardar en nuestra nube de Google Drive y de esta manera pues ya tenemos una plantilla bastante bonita en la que ya podemos sobre la que ya podemos trabajar ok y bueno esto es un consejo que les doy tanto para PowerPoint como para Google Slides no tienen que trabajar desde cero no tienen que empezar desde cero con sus plantillas es mucho más eficiente mucho más rápido y como pueden ver van a tener un mejor resultado estar trabajando con plantillas y acá ya simplemente pueden ir editando no es cierto esto es básicamente prácticamente igual a PowerPoint el hecho de seleccionar un contenedor editar aquí el texto lo podemos borrar esta es mi presentación no tal como pueden observar podemos mover cambiar el tamaño de esto al igual que como si fuera en PowerPoint ok entonces habiendo dicho esto les vamos a volver a la presentación en blanco porque quiero mostrarles algunos tips acá ya están bastante completas no todas estas diapositivas no hay mucho que agregar pero si nosotros quisiéramos por ejemplo empezar a insertar elementos no con elementos me refiero a texto imágenes e incluso animaciones o transiciones voy a borrar por ejemplo estos cuadros de texto ok simplemente selecciono y presiono la tecla suprimir qué pasa si yo quiero añadir texto acá como lo hago estas opciones para añadir elementos las vamos a encontrar directamente en la parte superior acá vamos a encontrar nuestras pestañas ok a diferencia de power point vamos acá vamos a ver que las pestañas desplegaban aquí un menú de opciones no es aquí en google slides es como si los tuviéramos así minimizado por decirlo de alguna forma no hacemos un clic y se despliegan las opciones en el caso de google slides nos va a presentar pues las opciones pero en un menú así desplegable no es cierto entonces si quisiéramos insertar cualquier elemento podríamos venir aquí en la pestaña insertar y vamos a encontrar acá la opción de imagen cuadro de texto audio vídeo forma tabla gráfico etcétera de acuerdo estos son todos los elementos que podemos insertar en aquí en google slides iba a decir power point pero bueno ya google slides otra forma de hacerlo es desde aquí tenemos aquí como pueden ver otra barra desde donde podemos ver que también tenemos el cuadro de texto entonces simplemente hacemos un clic acá en cuadro de texto lo dibujamos dentro de la diapositiva y ya tenemos nuestra nuestro cuadro de texto donde podemos escribir no esta es mi presentación listo también tenemos otras opciones para insertar formas o imágenes no y acá hay algo una ventaja podría decir de google slides es que podemos tanto subir imágenes desde nuestra computadora como buscar directamente en la web ok vamos a hacer un clic acá por ejemplo en buscar en la web y se despliega esta pequeña ventanita en la parte derecha donde podemos buscar imágenes por ejemplo voy a buscar el tío tec ok le doy enter y bueno no sale ninguna imagen del tío tec vamos a buscar tal vez el tío tec excel tal vez así si salga no no está saliendo y esto es justamente porque las imágenes que salen acá están libre de derechos de autor las imágenes que están en internet la mayoría tiene derechos de autor y por eso no van a salir por acá pero por ejemplo vamos a buscar superman ok y vamos a encontrar acá tenemos las imágenes no vamos a insertar por ejemplo este le hacemos un clic le damos aquí abajito a insertar y ya estaríamos insertando directamente en nuestra presentación una imagen directamente desde google otra forma también de hacer esto es insertar imágenes desde nuestra carpeta de google drive desde nuestra carpeta de google fotos copiando una un link o también activando la cámara ok estas son cuatro poderosas herramientas que tenemos con google slides y que no tenemos en powerpoint en powerpoint únicamente tenemos la opción de subir del ordenador de nuestra computadora y si tienes office 365 también vas a poder insertar desde su galería de imágenes pero como te digo esto es únicamente si tienes office 365 ok esta es una versión de suscripción que casi nadie tiene entonces vamos a continuar acá vamos a seguir añadiendo elementos ok y acá pueden ver que tenemos las opciones de formas vamos a insertar una forma pueden ver que es bastante similar a lo que vemos en powerpoint tenemos prácticamente las mismas formas también tenemos flechas llamadas formas de ecuaciones que aquí pueden ver que está un poco mejor este dividido no es cierto en powerpoint los tenemos todo junto vamos a ver acá y acá en formas está prácticamente todo en una sola ventana acá lo tenemos separado ok para su información y el trabajo es prácticamente el mismo vamos a insertar un cuadro por ejemplo y acá vamos a tener las mismas opciones de personalización por ejemplo si a éste le queremos cambiar el color de fondo acá tenemos pueden ver si no saben a qué se refiere cualquiera de estos botones solamente con pasar el mouse le sale aquí una indicación abajito no color de relleno vamos a cambiarlo vamos a ponerle un amarillo y también podemos cambiar el color del borde vamos a poner un color negro y ya lo tenemos no es cierto tal como ustedes pueden observar ahora otro de los elementos que podemos insertar son las diapositivas no entonces esto como lo insertamos no hay ningún botoncito desde acá para crear una nueva diapositiva incluso si vamos a insertar lo vamos a encontrar muy abajo no pero hay un botoncito justamente aquí exclusivamente para esto este botoncito de más es para crear una diapositiva en blanco y si nos vamos a la flechita hacia abajo vamos a encontrar las plantillas los formatos de diapositivas con las que contamos ok esto es prácticamente igual a lo que tenemos acá en la opción de inicio para una nueva diapositiva es prácticamente lo mismo ok y esto pues dependiendo de la plantilla que estés utilizando vamos por ejemplo acá vamos aquí y vamos a ver que tenemos aquí esta plantilla particularmente tiene muchos más diseños entre los cuales podemos escoger ok esta también es una de las ventajas de utilizar una plantilla así de bonita como las que encontramos en esta página ok estas son particularmente creo que son de slides go pero en su versión premium y acá la tienen gratis de acuerdo así que por eso se los paso el dato de acuerdo habiendo dicho eso vamos viendo las últimas opciones en las que vamos a encontrar por ejemplo este botoncito que sirve para empezar a presentar nuestras diapositivas en una reunión si estamos en una reunión de google meet exclusivamente google meet acá desde este botoncito vamos a poder empezar a presentar esta esta diapositiva ok lo mismo pues como ya les mencioné vamos a repasar aquí nuevamente si abrimos la vista de presentador desde acá van a poder ustedes observar cuál es la diapositiva siguiente la diapositiva en la que estamos actualmente y algo que tiene google slides y no tiene powerpoint es las son las herramientas de la audiencia donde como pueden ver tenemos una opción de comenzar una sesión de preguntas y respuestas vamos a hacer un clic acá y van a ver ustedes cómo sale en nuestra presentación aquí para hacer una pregunta visita slides up punto bueno te da un link no es cierto vamos a hacer un clic en este link para que vean qué es lo que sale nos sale esta presentación donde las personas pueden crear sus preguntas pueden dejar sus preguntas para que nosotros la respondamos esto es algo muy interesante es en tiempo real y es algo también para conectar con nuestra audiencia especialmente si estamos en una reunión virtual esto es algo que tiene google slides y no tiene powerpoint para que lo tengan en cuenta ok otra opción también que tenemos dentro de la vista de presentación es que podemos pasarnos directamente entre diapositivas simplemente escribiendo el número lo que voy a escribir por ejemplo 8 y le voy a dar a enter y me manda a esa diapositiva tal como pueden observar y estamos en la diapositiva 8 quiero regresar a la primera diapositiva presión a la tecla 1 luego enter y me manda a la diapositiva 1 ok si quiero que deje de salir esto nos vamos aquí a la vista de presentación ok y vamos a desactivarlo ok ya está vamos a cerrar esto también y veamos otra forma de pasarnos entre diapositivas acá directamente hacemos un clic y vean cómo sale este menú donde podemos pasarnos de diapositivas aquí salen todas no es cierto eso es algo también una ventaja que tiene por sobre power point vamos aquí a la diapositiva 21 y ya estamos justamente ahí para salir de la presentación le damos a la tecla escape y ya está ok tal como ustedes pueden observar por último por último vamos a ver cómo se comparten estas presentaciones ya vimos que si queremos guardar esto le damos archivo y descargar y lo guardamos como una copia de power point y ya lo vamos a poder abrir en nuestro power point pero si queremos compartirlo por correo esto es mucho más fácil aquí directamente desde google porque bueno quien no tiene google no una cuenta de gmail podemos enviar este archivo por correo directamente desde acá o irnos aquí a la pestaña a este botoncito de compartir y cambiar los permisos noten que aquí vamos a hacer un clic afuera sale un candadito hacemos un clic acá para cambiar esta configuración por si queremos que otras personas puedan editar esta presentación si estamos trabajando un equipo y queremos trabajar todos dentro de una misma presentación acá vamos a poder cambiarlo aquí dice cambiar a cualquier persona con el enlace vamos a hacer un clic acá y vamos a hacer un clic acá en esta otra opción que sale cualquier persona con el enlace puede ser lector yo quiero que pueda editarlo entonces acá pongo editor ok entonces cualquier persona con el enlace va a poder ser un editor ok este mismo enlace que tenemos acá copiamos el enlace le damos a hecho y ya le podemos mandar a cualquier persona por whatsapp o por correo o directamente podemos aquí poner el correo de esa persona no es cierto por ejemplo voy a mandarme a diego arroba el tío tec.com ok acá le puedo dar un mensaje enviar un mensaje esta es la presentación del vídeo ok y acá puedo también cambiar dependiendo de las personas que vayamos agregando para que sea lector comentador o editor ok entonces acá le damos a enviar y esta invitación le va a llegar a esa persona de acuerdo y listo tal como pueden observar por lo menos este último procedimiento de compartir es mucho más fácil desde google slides que desde powerpoint en powerpoint es un poquito más complicado hacer estas cuestiones porque tendríamos que estar más familiarizados con outlook con microsoft teams tal vez y bueno en fin un dato adicional con el que quiero terminar y que no mencioné al principio es que los títulos de nuestras presentaciones los podemos editar desde acá ok esta es mi primera presentación por ejemplo y esto se va a guardar en mi unidad de google drive tal como ustedes pueden observar pueden crear también una nueva carpeta para guardar sus diapositivas o también seleccionar alguna que tengan ya creada en este caso esta unidad no tiene ninguna carpeta y por eso no sale nada no además todos los cambios que ustedes hagan por ejemplo voy a borrar este todos estos cambios se guardan automáticamente en google drive es una ventaja de estar trabajando directamente en el navegador que todos los cambios absolutamente todos se van guardando automáticamente no tenemos que presionar ningún botón se guardan solitos ok y bueno eso sería todo por este vídeo espero no haberme extendido demasiado son los aspectos fundamentales que tienen que conocer sí o sí para trabajar con google slides en el siguiente vídeo les voy a mostrar 12 tips que tienen que conocer si quieren agilizar su trabajo o si quieren sacar el máximo provecho a google slides de acuerdo o a presentaciones de google y no se preocupen que cae en el tío te que estamos trayendo más tutoriales no solamente sobre google slides sino también sobre google sheets las hojas la hoja de cálculo de google y también google docs ok el equivalente a word entonces nos vemos en próximos tutoriales espero les haya gustado este vídeo y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el vídeo si te llama la atención o si prefieres usar powerpoint para tus presentaciones ok entonces bueno por mí eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto